Hola, hablar de Mirla Castellano es hablar de constancia, de disciplina, de gran profesionalismo, de elegancia. 60 años de vida artística se dice en fácil, pero son 60 años de los cuales los venezolanos nos debemos sentir orgullosos porque ha llevado el estandarte venezolano, nuestra bandera venezolana de manera muy orgullosa y muy profesional por el mundo entero. Ella ha sido un marco de referencia para muchos que desde pequeños hemos estado en estas tablas, en este escenario y seguirá siendo la referencia como la gran profesional en el espectáculo, en el canto y en la dedicación seria y constante de la música en Venezuela. Felices 60 años y disfrútalo de lo lindo. Te queremos, te admiramos.